Seguimos tomando, donde están las cervecitas, a ver, levantamos todos Chicas, 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 como se goza esta noche Contigo Angis, simplemente sensual, simplemente cariñosa, humilde, si o no Eso si, y donde están mis amigos de la mina rincolada Y mis amigos de Ananea, va, eso si Estamos, allá, está gozando Aurelio, machaca por allá por el fundito A ver como se toma, como se toma, se convocado Por favor señora, sírvale lleno a su esposo que no está tomando nada Así Mañana por la mañana, mañana me voy de aquí Ya me voy, ya me voy Mañana por la mañana, mañana me voy de aquí No te vayas chiquita, no Porque me engañaste, si mañana me voy de aquí Ay, ay, ay Porque me traicionaste, si mañana me voy de aquí Por favor Que nadie me pregunte esa palabra, amor Que nadie me pronuncie esa palabra, amor Porque el amor, porque el amor solo me hizo llorar Para decir lo que sea, por favor no te vayas Por favor no te vayas Porque el amor, que no te vayas chiquita, si mañana se que no me voy de aquí Que nadie me pregunte esas palabras amor Que nadie me pronuncie esas palabras amor Porque el amor solo me hizo llorar Porque el amor solo me hizo sufrir No es recibir sin ser querido Triste es amar sin ser amado Por eso me voy de ti ingrato Para olvidarme de tu traición No es recibir sin ser querido Triste es amar sin ser amado Por eso me voy de ti ingrato Para olvidarme de tu traición ¡Mira Bando! Con yo y mi chiquita nacional Jordi Rivera De la mano Con Aladino Arbella Marzón ¡Ay, de producciones! ¡Claro que sí! ¡Para tus madrinos Angie! ¡Vas a reinarlo! ¡Que la señora Juanita! ¡Con mucho cariño! ¡Eso sí! ¿Dónde está Héctor Alanoca? ¡Luis Manoni! ¡Gregorio Alanoca Salud! ¡Para su primer buen cariño! ¡En Minas San Rafael! ¡Andalpa! ¡Para tus queridos padres! ¡A ver dónde están! ¡Júbase! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura Angie! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! ¡Madre mía esta noche! ¡Espectacular noche! ¡Aclamada por si acaso! ¡Esta noche se viene!